Solo con las palas arriba y ahora si vuelve, vuelve, cuerpo Ay que rico, si, si, ay que rico, si, si, ay que rico, si, si Desde Jujuy, felicidad, saltame Que rico, si, ay que rico, si, ay 북 Solo una noche Te tuve tan solo una noche Quiero tenerte Te busco vida mía y no te encuentro Un cuerpo de sirena Dame un cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco vida mía Quiero pasar Solo una noche Tuve tan solo una noche Quiero tenerte Te busco vida mía y no te encuentro Un cuerpo de sirena Un cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco vida mía y no te encuentro Una cosita les voy a decir A mi no me interesa el cuerpo de la mujer Me interesa su corazon Que corazon El de la izquierda Me interesa como me trata Como me cocina Como hace la morra Felicidad Saltado A Chica de Vázquez Hu, 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 hu Solo una noche, de tu vida es solo una noche Quiero tenerte, te busco vida mía y no te encuentro Un cuerpo de sirena, también un cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco vida mía y no te encuentro Con esta sirena no me voy a hundir nunca Solo una noche, de tu vida es solo una noche Quiero tenerte, te busco vida mía y no te encuentro Un cuerpo de sirena, tan bello cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco vida mía y no te encuentro Todo con las palmas, las palmas que lindo, escucha La Corporación Summer Music Amor es como nuestro que daño a mi poco Del siglo que hay que decir hoy y deseo Que es otra luna, de los alegros a de todo mundo A ti morir, de los alegros a de todo mundo A ti morir, de los alegros a los sentimientos Como los únicos, van desapareciendo Hasta deskeeperos a los alegros a las cuales Solo es cuestión de un beso Como el corazón se logre portfolio Sin tiempo rijob洲 a los alegros a los alegros a los alegros adentro Está saliendo el sol Está lloviendo también ¿Qué pasa cuando llueve y sale el sol? Se está casando una Sirena ¡Felicidad! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuélvese desde el momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo has vivido ¿Qué te pasó? Fueras tan linda Que ayudarte Que no te fui Creciendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño Con mi papá ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu cariño Con tu cariño Con tu amor Con tu amor Se, 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 tenemos, se, 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 tenemos, se, 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 tenemos, se ¿Cómo dice la chica de baño? Las manos arriba, las manos arriba Que se vaya de esta fiesta que toma vino y no comida Las manos arriba, las manos arriba Que se vaya de esta fiesta que toma vino y no comida Que se vaya de esta fiesta que toma vino y no comida ¡Rito! ¡Saltalo! Gracias, Juancito, los has tocado la mañana Por tus ojos lloran por amor La fidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Al hombre que tu amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas el amor Tan sincero y tan extraño Por tu corazón partido en dos Por tu pareja que el hombre que me engañó Y que te engañó ¿Cómo dice? ¡Llora! ¡Llora y no encuentra explicación! ¡Sufre! Sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido Tanto sufrirá Tanto sufrirá Qué lindo es estar en la pista Ritmo de Ulises Las Uliseras Las Uliseras Las Uliseras Las Uliseras Palmas, palmas Dice ¡Felicidad! Gracias Tú me vienes a buscar Pidiéndome perdón Te gasté un poco tarde Solo miras tu telón Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya vas a regañar Ya vas a de sufrir Tú me preguntas por qué Si me entendés muy bien Son tan raras mentiras Que ya no quiero creer Que me quieres vender Tú vas a cambiar La letra de inventar historias Que ya me lo sé Me miras al lejos No sabes lo que ves ¡Oh! ¡Oh! Tú vas a hacer Ladrona de mis sueños De nada me sirvió Y me salió de dolor Pensando que algún día Todo cambiaría Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Ni un solo momento Estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya me estás En mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Estoy viviendo Ahora sin ti Y me siento tan bien Y me siento tan bien Ahora sin ti ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Aguanta! ¡Báilalo! ¡A ver la soltera! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Yeah! 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 No puedo fijar Qué pasó Solo quiero decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de loco Por ser tan caprichoso Muchas gracias Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Que llegamos al cruz Dejado y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De este laberinto De alguien En el marco Yo he perdido Y ya no sé Conoce caminos Y no voy contigo Sin testón Volar Pero no lleno Ahora Se me quedaron Tantas cosas En tu cama Que si tu mejor tiempo Se me escapa Me encantan Tus palabras En mi madrugada Y el viento Trece en tu casa Es la melodía Que no acaba Mamita llora Porque su hijo Ha salido otra vez Che Está rezando Pidiendo al cielo Que le vaya bien Esta sonrella Venta robando Pa' llorar Así Y llega de mañana Por la bolsa cargada Y monedas Para comprar Ella está sola De ser marito Que esperan en él Él se prepara Por va a salir Ya por última vez Juancito Dios Como No besan todos Mamita hermosa Juro volveré Y todos abrazados Él se le ha azapado Pero jamás sabe volver Como dice Cachito Cachito no ha llevado Su madre pregunta Por él Sus hermanitos Que lloran Porque nada Para comer Como dice Otro niño Aparte de la calle Ya que usted no sabe Que era pa' comer Otro niño Perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él Ahí va Eso A gozar A gozar Y las pales arriba Pales arriba 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 Para la Carmencita Dice Felicidad Falsa 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 Como besito De cera Tú tienes El alma negra Del mismo diablo Dentro de tu piel Falsa 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 Como besito De cera Tú tienes El alma negra Del mismo diablo Dentro de tu piel Hoy me has convencido Que nunca me has querido Hoy me has convencido Que nada puede dar Voy a repetir Lo que llevo en el olvido Porque yo fui en tu vida Tan solo una Falsa 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 Como besito de suena Tú tienes El alma negra El mismo diablo Dentro de tu piel Quiero palmas Quiero palmas 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 Arriba Porque la fiesta No se termina Porque Carmencita Sigue cumpliendo años Y están todos invitados Para el próximo año Felicidad Felicidad Pescadora 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 Siempre fuiste una pescadora 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 Ya no me mientas La pescadora 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 Deje, tira tal cual, compadre, mira, cabeza blanca, no me achi Escucha, escucha los saxos Pásale, zapatilla Saca, poloina Ahí está, bailando, comadre, Carmen ¿Por qué estás tirando talco? ¡Ahí está, chica, bate! No quiero que te manques, no quiero que te manques Porque sin tu amor dolor, no podré vivir jamás ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermanita? Yo la busco en Pichanán y tú estabas con la carmen Todo me dice, todo me dice que te has ido con chupachichi ¿Ay por qué? Carmencita En los carnavales, en los carnavales Todo me dice, todo me dice que te has ido con la carmen ¿Ay por qué? Cachito En los carnavales, en los carnavales ¡Dos potís xx! ¡Chi! ¡Mama, mama, 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 das! ¡Dobles, triples, dobles, triples, dobles, triples! ¡Cachito! ¡Bailare sin pinche! ¡Ay, Carmen! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, Carmen Pochi, toda semana baila conmigo Toda la noche hasta que llegue otro carnaval ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Uno, dos, tres, cuatro! 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 ¡Ay, Carmen! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡I попarece, ó, dos, tres, cuatro! Donde están las diablas Mañana la entierran del todo Para aparecer el próximo año Estas son las flores blancas Principio del año Estas son las flores blancas Principio del año A buscar amor se ha dicho Amor que no tenga due A buscar amor se ha dicho Amor que no tenga due Para mí, para vos Para ninguno de los dos Para mí, para vos Para ninguno de los dos Se acaba la soltería Ya estamos en cuaresma Basta de carne ¿Dónde está la suegra? ¡Que viva la suegra! ¡Que viva la suegra! Carmencita ¡Felicidades! Estoy contento Estoy contento Porque se ha muerto Porque se ha muerto ¡Saltando! Estoy contento Con el alma Estoy contento Con el sueco Porque se ha muerto ¡Saltando! Todo con la palma Cazarrida Está volviendo el carnaval No te vayas carnaval No te vayas Las diablas están llorando No me quiero ir ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está la chica soltera? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos pa'l mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Desde el avante he venido Pisando sobre las flores Desde el avante he venido Pisando sobre las flores Como soy chango soldero Vengo rendido de amores Como soy chango soltero Vengo rendido de amores Por esa banda Por esa banda Por ese mollar Por ese mollar Ya has hecho lo que has querido Pero me lo has de pagar Por esa banda Por esa banda Por ese mollar Por ese mollar Ya has hecho lo que has querido Pero se lo has de pagar ¡Súbite a las zancas, Marcelina! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Cumpliando por el camino! ¡Gustaremos el doroso! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Juntos vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Para Carmencita lo mejor de la ciudad Para Carmencita lo mejor de la ciudad Cantaremos, bailaremos con el grupo Felicidad Cantaremos, bailaremos con el San Juan Y un saludo para mi bombón asesino Felicidad Tu chupa chichi Arriba el cachito, abajo la carne Para ti Arriba el cachito, abajo la carne Arriba el cachito, abajo la carne Para ver, para ser bobo cuando quieres Quiero un bombón saciar Quiero un bombón masticar Corrientes Corrientes Corazón se cortaba la luz Corrientes Corrientes Cómo decirle a ella que ya no la quiero No puedo decirle a mi señor soy sincero, en dos casas hay familia y no me arrepiento Pero fuera hay conmigo el amor verdadero, llevándonos con mi vida me siento mal Cuando veo a mi hijo triste, al verme llegar, me preguntan papá, no viniste a cenar Mamá está llorando, no se quiere levantar, como me sale a ella si piensa en otra ¿Cómo borrar la huella siempre en su boca? ¿Cómo disimular cuando pasa frente a mí? Si el corazón se me quiere salir, como me sale a ella si piensa en otra ¿Cómo borrar la huella en su boca? ¿Cómo disimular cuando pasa frente a mí? Si el corazón, se me quiere salir Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y te lo dije Riz, 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 riz ¿Dónde están las palmas, las palmas, arriba, las chicas solteras? Seguimos con el ritmo para todos ustedes Hasta mañana, solteras Y este tema te cena y dice Más o menos así Música 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 Pero sé que por algo me has de recordar Quizás conmigo No quiero ser mejor Y diferentemente nada más Y la palma, la palma, la palma Soy soltero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Ah Yo tengo seis Carro soltero Y tomalo Soy soltero Soy soltero Hoy temprano al correo Y A recoger Tata de ti Hace mucho que me esquire Yo no sé lo que pasará Luego me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y Me ha contado cosas de ti Y una patita lo que voy a hacer Diciendo que te casarás Si quiero guardar tu volar Música Carro de ti La medicación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte a parte de mi corazón Y las palmas, las palmas arriba ¿Dónde están los más alegres de la tarde? Eso Los más fiestenos Se quedan hasta mañana Así Música Así como ya se puede Nuestro amor se ha marchitado Si no has cumplido en amarme No eres sincera ¿Cómo querés entonces que yo te quiera? Te equivocas de camino Si mi sencilla no te bendito ¿Cómo lo dicen? No te ame, no te sigo en el tiempo Yo tengo ausencia de mi cariño Solo estoy con la mesa No queda nada No estoy pulado No soy un niño No te ame, no te sigo en el tiempo Si tengo ausencia de mi cariño Ya de tu promesa no queda nada No te ame, no te ame, no te ame No soy un niño Y vamos con las palmas, las palmas, las palmas Allá arriba El que no hace palmas tiene cuernos El que no hace palmas tiene cuernos No hay sensación para mí No hay sensación para mí El rico es como esto ayer En el barrio la ciudad Uy, que mata, andará Andarás, andarás Pero no te encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Confundido, que mata, y además Bueno, como la puta Seguimos recordando éxitos El niño ha llegado y trajo una carta Se ha reído y me dice, cuídate de mí Vivirá sin ti y sabiendo tu adiós Esta carta es en el día, mi amor Cartero, por favor, entregame esta carta Cartero, por favor, déjame la carta Cartero, por favor, entregame esta carta Cartero, por favor, déjame la carta Cartero, por favor, entregame esta carta Cartero por favor Dile que yo la quiero Cartero por favor Dile que yo la quiero A ver, las palmas, las palmas Palmas, 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 palmas arriba Se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea La cadera, la cadera, se menea Como mueven la cintura las chicas solteras Al estilo musical de Jujuy Felicidad Déjame vivir mi vida Yo no soy malocón Déjame vivir mi vida Yo no soy malocón Si soy un borracho Si soy un perro A nadie le ve Si soy un bohemia Si soy un mujerier Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo 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 soy No soy un perro Si soy un perro Calma esa ruida Ahora que se sacaron del disfraz Qué lindas que son ¡Felicidad! Sin decirte nada, te entregué mi amor Y ahora que te marchas, llora la rencor Llora corazón, tengo poder de ver Tienes que llorar, como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer por este dolor Pero que ha dejado todo para mí Sé que supiré, sé que lloraré Pero que mi intención llora la rencor Hoy ves con mi amor, oh cariño y fiel Vamos arriba, fiesta, 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 fiesta ¡Felicidad! La misma vaina que tú me quieras mucho La misma vaina que no me quieras nada Todo en la vida es una fallezada Hoy tengo plata, mañana tarde es nada Si tú me quieres La carne baila Si no te quieres La carne baila Si tú me desprecia Si tú me desprecia La carne baila Baila ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! Si viví en el campo, en el campo triste Era una bocina, que era como yo El día tan bello pasaba con ella Porque yo la amaba con toda tenura Por ella lloré Por ella lloré Y nos vamos pa'l litoral Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa' ya Porque no me servís un ferro Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corriente tiene pa' ya Porque no me servís un ferro Ahí están los agentes sanitarios Para corriente porá Por allá me huichan Yo que fije la regla Yo que fije la regla Que lleve la regla Que hiciste la regla Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Yo que un amor dejaba Cuando creyera Sin volver a decir Yo que tú Tú Si no solo agente Un poquito más tarde Y si que cae De tu boca mordida Manzana Jardín De deseo y la tentación Pero no hay marina Que evitando la ley Y la trampa quería No De tu boca mordida Manzana Jardín De deseo y la tentación Pero no hay marina Que evitando la ley Y la trampa quería No Pura ley Pura trampa Dimentamos al amor Seguimos adelante Corazón A corazón Pura ley Pura trampa Dimentamos al amor Seguimos adelante Corazón A corazón Seguimos apretaditos Balanceándose De aquí para allá Para olvidar el carnaval Sabucar Amor y salario Cachorrita Te llevé sin preguntarme Ni tu nombre ¿Cómo te llamas? Che Con mi brazo encadenado Tu cintura Argote Hacerte tu intimidad Y tu ternura Para más y más razones Que el amor Nos besamos Sin decir una palabra Fuimos cómplices Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje Amor salvaje ¿Se a un munker Que el amor Dime una herramienta De ilusión Para el amor Que lindo es ser soltero Y bailar con el mismo sexo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Rin! ¡Che! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Eso! Otra pareja Más chiquitita ¡Cuidado que están dando la vueltita! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Para la gente de San Pedrito! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Hijo de Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Todo el año carnaval! ¡Ja, ja! ¡Sacate el calvo! ¡Sacate la peluca! ¡Mirá también la peluca! ¡Ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Son naturales! ¡Vaya! ¡Chorita amarilla! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ==== ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Ahí van saliendo las parejas Policía, trucho Corrión Primer Ahí están los pañeritos, vamos con las patas Vamos, tranquilo, vamos, vamos En el cielo se ha formado un bonito regimiento Las estrellas de soldados y la luna de sargento Las estrellas de soldados y la luna de sargento El besito que me has dado Ocho días de adorar La dulzura de tus labios Hasta el alma me arroja La dulzura de tus labios Fuerza Cachito Eso Así se va Ahí va Se están sacando las hojotas Ahí se va la que falta Hay olor a champiñón ¿Quién es ese pajarillo que canta sobre ti? Anda dile que no canta que me roban cosas Anda dile que no canta que me roban cosas Che, la norma Che, la norma La norma, la bar Unos quieren con el alma, otros con el corazón Yo solito Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Patear Para las chicas de basque, esta cueca, las borrachas Borrachas Borracha está mi alma en esta tarde de crueldad Cuando quise olvidar Cuando quise olvidar Ya no por ti, loco de amor Cuando quise olvidar Ya no por ti, Cachito Dicen que la chicha Voy a morir por la hecha pedazos mi corazón Voy a morir por la hecha pedazos mi corazón La Corporación Summer Music Para Carmencita Muchas gracias Para Cachito A los bosques yo me entendo A dar misquetas llorar Y a los bosques me contestan Lo que has hecho Pablito Y a los bosques me contestan Lo que has hecho Estás pagada Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué serán de estos riberas, tan queridos, pero los riberas Sale el sol, sigue chupando Sale la luna, sigue chupando ¿Qué serán de estos riberas, tan queridos, antes en ti el cara? Sí, sí, finito lindo, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando, contigo me de casa Sí, sí, finito lindo, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me van celando Pa' la familia Gutiérrez Gracias Pablo Para Cachito Rivera Pa' la familia López Arriba Cachito, abajo la carne Naranjita, pipa, pipita Naranjita, pipa, pipita Debes robarle tu pita si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Debes robarle tu pita si no es esta nochecita Mañana por la mañanita Para Cachito Rivera Va la familia Chirigüay Y los nolasco, que dan asco Despacito, despacito, no se vaya a salir el chiquito ¿Cuántos meses? Cinco, dicen los dos ¡Escucha! ¡Felicidad! No sé qué tiene en tus ojos, que me hacen suspir No sé qué tiene en tus ojos, que me hacen suspir Tu mirada transparente, como el verde del sol Tu mirada transparente, como el verde del sol ¡Ojos azules! No sabía que en el campo crecía tanto No sabía que en el campo crucía tarde Bañadita de rocío, color calmes Bañadita de rocío, color ¡Como! ¡Otra vez! ¡Y en todo! ¡Felicidad! ¡Todo con las palmas arriba! ¡Qué hermoso el panorama! ¡Qué hermoso el panorama! ¡Qué bonito! Me voy pa' mi juju, yo bebo ¡Qué hermoso el panorama! ¡Qué bonito! Me voy para Tilgara, yo me voy Muchas gracias amigos El hotel está esperando a Cachito y a Carmen Pieza número 69 Molino rojo Para Cachito Y la 70 para Carmen ¡Uh! De Jujuy ¡Felicidad! ¡Vamos! Diez para Pablo ¡Gracias! ¡Buenos Aires! ¡Rigo! ¡Vamilia! ¡Gutierre! ¡López! ¡Rivera! ¡Qué hermoso el panorama! ¡Qué bonito! Me voy para Tilgar, yo me voy Qué hermoso el panorama, qué bonito Me voy para mi Jujuy, yo me voy Allí entre la gente, mi pueblo Me espera una chorica angelica Allí entre la gente, mi pueblo Me espera una chorica angelica Y las palas arriba, qué lindo que están Si los disfraces de Jujuy Escucha Cachito, felicidad Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime la verdad Si me quieres solo, si me quieres solo ¿Por qué voy a solar? Cuenta, cuenta, cuenta que te vas Cuenta, cuenta, cuenta que te vas Que te lo que rara, que te lo que rara Desde ayer Desde ayer No, 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 no te mientas Solo deseo mentira Lo que sientes por mí Amor, 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 amor No hay caso sin el disfraz Todas son cuerpos de serena De Jujuy ¡Gracias, gracias, Nolasco! Un chonero, un chupachichi Un chonero, un chupachichi Yo no soy casado señora Tampoco soltero mi vida Tengo mi coche para salir Tengo una negra por donde yo voy Una me dice que soy muy mozón Otra me dice que soy borracho No me importa lo que digan Yo soy feliz cuando hay mala vida La gente me grita el chonero Tu mamá me dice mujer y vos Mis amigos me gritan el cholero La negra me dice en cara dura Seguimos con la fiesta Con el Carmen Y el grupo Felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Rosa, blanca, palomita, entre las flores tú naciste Rosa, blanca, palomita, entre las flores tú naciste Dentro de mi pecho floreciste, con el amor que me diste Dentro de mi pecho floreciste, con el amor que me diste Y nos tenemos que despedir Muchas gracias Cachito, muchas gracias Carmen A los agentes sanitarios, a las chicas de basque, a todos los presentes Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta fiesta tan linda en el cumple de Carmen Será hasta la próxima, que Dios los bendiga Esto fue el Yo en Vivo Felicidad Quiero olvidar los recuerdos en pie Y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llegar de caricia a tu ser Con cumplirme en tu piel Respirarte tú a Isabel Eres mi sueño Y eres mi sueño mejor Y te amo a ti Solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que cae en la misé Y te amo Como el sol al amanecer Como el agua que cae en la misé Y te amo a ti Chao, 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 chao Y nos vamos, muchas gracias La silla, pasalo, vamos para el DJ Chao, 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 chao Muchas gracias Queridos amigos Será hasta el próximo año Para Carmen Vos que cumplís 48 Vos 47 Vos 35 30 28 12 El año que viene Volveré a cantar Y a ti El año que viene Volveré a soñar Por ti Suenan las matrajes De este pobre corazón Para Carmencita Y dile de mi amor Felicidades Felicidades Con cariño Nos veremos Si Dios quiere El próximo año El año que viene Volveré a cantarte A ti El año que viene Volveré a soñar Por ti Suenan las matracas De este pobre corazón Son las mujeres Delirio de mi amor Regresaré Morenita bella flor Te esperaré Te esperaré Mujercita de mi amor Regresaré Morenita bella flor Te esperaré Sirenita bella flor Sirenita de mi amor Para todas las chicas enamoradas Dice Sé que nada pasará Palos arriba Si mañana no me ves Muchas gracias Felicidades A todos Con cariño Que por este soñador Ya no tienes sin interés Dices Sé que nada pasará Sé que nada pasará Si mañana no me ves Si mañana no me ves Y tengo que discriminar Que por este soñador Ya no tienes sin interés A ver la gira Sirenita de mi amor Nunca fui tu prioridad Sirenita de mi amor Fui tu centro de atención Tu centro de atención Y tengo que similidad Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Cantamos con cariño Cantamos con cariño Me daré Me daré Me daré Me daré Me daré Porque tanto que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Como dice Como dice Con cariño Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Y las palmas Las palmas Las palmas Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Para mi amiga Graciela Alfano Escucha Se sufre Se llora Que no se sabe Ay policía Para que acorriña Escucha Mami G Carmencita Voy a volver a sentir Un cuerpo Puro Lento a mí Forceante otra vez Entre mil brazos Focé Por sentir tu calor Recibe tu vida Lloraría mi vida Porque volvieras Un día Dice Ay amor Yo te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Mi vida Mi vida La pongo en tus manos Mi cara París Yo te amo Que hablan un poco De ti Yo quiero decir Que te amo Gracias Siento el sabor Como el traer Se sufre No es ser Esa es la de mí Mi vida Te amo Y las palmas arriba Son una foto No más Chico Hijo Sorcero Sal spatial Que vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Muchas gracias Y esto es Cuerpo Pala, pala, pala hacia arriba Y eso es Ay que rico, sí, sí Ay que rico, sí, sí Ay que rico, sí, sí Felicidad Salmón Un, a, un, a, un, a, un... Eso Vue, hue, hue, hue Ahí va Solo una noche Un, a, un, a... Policidad A la chavalilla Reco Sacuda Sacuda Un Solo una noche Te tuve tan solo Quiero tenerte Te busco vida mía Y no te encuentro Cuerpo de sirena Tan bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco vida mía Salta Muchas gracias Rico Chao Chao Salta La corporación Saber Music Muchas gracias Y nos vamos Muchas gracias por la gente Gracias Carmen Gracias Cachito Gracias a todos Nos vamos, que Dios los bendiga Hasta la próxima, chau